Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y nos encontramos en el nivel de autor llamado Ghost Island, ¿era no? Sí, Ghost Island, la isla fantasma, nivel de autor creado por David Rukabua. Y nos encontramos en el inicio del cuarto nivel de este nivel de autor llamado Túneles Funerarios. Vamos a ver. Me parece que todos los niveles que nos quedan hasta llegar al final de esta aventura son muy cortos. Bastante más cortos que los dos primeros. De hecho ya el nivel anterior nos duró unos 10 minutos solamente. Y este no creo que se vaya a prolongar mucho más. Yo creo que va a durar menos de 10 minutos. No lo sé a ciencia cierta, pero bueno, ya se verá. En el anterior nivel nos cargamos al Willard este, al jefe final de la India. Luego tuvimos que hacer una pequeña sección de plataformeo y con eso quedó todo resuelto. Bueno, pues no sé cuántas llaves habrá que conseguir. Puede que sean dos, que sea una, que sean cuatro mil millones de llaves. No lo sé. Creo que no lo he comentado esto, pero este nivel de autor no lo había hecho ni fuera de cámara nunca, eh. Es la primera vez que lo hago en general, tanto grabando como sin grabar. Este nivel de autor, ya digo, no lo había hecho nunca. Ningún nivel de autor de David Rukabua lo había hecho en mi vida. Ni grabando ni sin grabar, ya digo. Así que es imposible que me acuerde de cosas porque... Sencillamente este nivel de autor es completamente nuevo para mí. Así que eso. Son dos llaves, ¿verdad? Una por cada lado. Vale. Parece que esto será cosir y cantar. Todo se reduce a dar vueltas por un lado y por otro. Eran siete niveles, ¿no? Este nivel de autor llevamos por el cuarto. Pues nos quedan este y tres más solamente para terminar. Vale. Hostia, hay que meterse todo el pateo de vuelta ahora cuando cojamos la llave. Sí, sí. Hay que hacer ahí un tramo de gateo y todo. ¿Y ese fuego de dónde viene? Tengo miedo. A ver si me voy a quemar sin querer o algo. Vale. Tenemos un botiquín aquí. Vale. Vale. Munición de BP-5. El fuego dónde está. Ahí está. Es una hoguera. Vale. Ah, vale. Tú sueltas la llave. Perfecto. Pues ya está. Ese soldado soltaba la llave. Muerto y a volver. Y ahora será colocar las dos llaves y quizás eso es todo. Ajá. Vale. Para volver era por aquí, vale. Un nivel para todos los públicos, este. No tiene misterio alguno. Por nat aquí, por un lado y por otro. Y ya está. Si es que no... Yo creo que este nivel es excesivamente simple, sí. Pero bueno, tampoco se puede pedir más. A un nivel que apenas llega al 6 de nota, no se le puede pedir mucho más que esto, eh. Si está, el propio autor me lo ha reconocido. Bueno. En el caso del último nivel... En el... Mierda. Pistones. En el caso de su último nivel, el IS Tech Tower, me ha reconocido a mí en un comentario. Que le parece un cagarro. Su propio nivel. O sea, eso me ha dejado flipando en colores. Es que el propio autor pueda llegar a reconocer que su propio nivel es mediocre, digamos, ¿no? Eso me ha dejado loquísimo. Eso hace ver una capacidad autocrítica muy, muy grande. ¿Qué cojones? ¡Hostia puta! ¿Y esa roca de dónde ha salido, tío? ¡Oh, no, 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 no! Pero, pero, pero ¿Por qué ruedan así las rocas estas, tío? ¿Pero por qué ruedan así? Son cuchillas de estas, pero modificadas Para parecer rocas Wow Flipas, colega Hostia, esta parte está interesante Con trampas y todo, ¿eh? No se puede volver, ¿verdad? Algo así tiene que poder hacer Caer aquí es una trampa mortal ¿En serio? What the fuck? Ok, tío Sin comentarios al respecto Yo después de esto lo he visto todo, tú Un bloque movible con forma de trampa No puedo con esto, tío, no Lol Lol Vaya fumada, tío Acabo de flipar con eso, tío Este nivel es único, es único en su especie Como la bebida isotónica esta Las huevos No ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Pia! A ver... Hay un instructor ahí Pero si no estaba tan cerca, tío ¿Por qué? Porque me hacen daño Desde a tomar por culo Cada vez entiendo menos este nivel, eh ¡Oh, mira! La primera de las dos gemas, bien Me falta la otra Porque son dos, parece, sí La otra es por donde los pistones, entonces Vale, vamos para allá Vale, eh... ¿Por dónde se va para allá? Hay que ir hacia donde los pistones, macho A ver... ¿Era por aquí? Sí, ¿no? Ok, por aquí Ok, por aquí Ah, podemos parar los pistones ¡Qué guapo! Pues tiene juego original Eso no se puede hacer, ¿no? Parar unos pistones No lo recuerdo ahora mismo Pero mola, mola No hay que hacer dos veces Lo de pasar por los pistones Se puede parar en la trampa Una vez cogemos la gema Mola, mola, tío Eso me ha molado bastante, la verdad Bueno, se reactivan, pero... No pasa nada Ya hemos pasado esta sección De hecho, esta gema Era bastante más fácil Que la otra Relay box ¿En serio? ¿Se confunden con los relay box El Tomb Raider 2, esto? Si los relay estos Para activar el ascensor Del nivel de la ópera, ¿no? Del Tomb Raider 2 Bueno, en principio cogemos eso Y yo creo que acaba el nivel ya No creo que vaya a durar mucho más Ah, es una llave Pensaba que era un artefacto Pero es una llave esto Nada, de todos modos acabamos ya Hostia, no No me hagas elegir el destino, tío Que no sé cuál es Mierda, y no puedo comprobar si es este o no Ni cago en todo lo que se me nea Tengo que mirar la guía, eh Para confirmar que estamos en el destino correcto Joder A ver Aquí Burial Tunnels Slay down Pick up some goddess in the crypts Including the MP5 Vale, vamos a comprobar que eso sea cierto No Creo que este no es el nivel, eh Este es el sexto Tendríamos que ir a parar al Al llamado Burial Tunnels He ido al de Air Tragedy No, no es este el nivel que nos toca Hemos ido a parar al sexto nivel Pues no es ese el nivel que nos toca Prefiero seguir el orden de la guía, la verdad Por si acaso Hay que ir al nivel llamado Burial Tunnels No al de Air Tragedy Así que vamos a probar con Nevada A ver si es ahí Pues no, se crasea Pues nada, sabemos que Nevada tampoco es Y ahora he cargado el nivel de... Joder, tío A ver si logro ir por el lugar adecuado, macho Océano, Nevada, ya hemos probado también Londres Tampoco Pero si la guía dice De un nivel llamado Burial Tunnels Y ese es el de... La tragedia... Tragedia aérea, ¿veis? ¿Y dónde está? ¿Dónde está el nivel de los túneles, tío? Burial Tunnels El siguiente nivel es uno llamado Burial Tunnels O a lo mejor se ha equivocado de orden la guía, no sé Océano Pacífico Nevada Londres Y ya está, no hay nada más, creo Pues no tengo más opción que ir al nivel de la tragedia Vale, pues nada Espero que os haya gustado este vídeo, señoras Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y nos veremos con el nivel de la tragedia aérea Que me parece que no... El nivel este no dura una mierda Pero bueno, mejor lo hacemos en un vídeo independiente Adiós